Poli es mi nombre Nos aleja de quienes amamos por un tiempo indefinido No nos deja salir de casa, no le gustan los amigos Ni el teatro, ni los conciertos, ni el circo, ni siquiera el cine Ataca a los que están en grupo, es un ser ermitaño, solitario y aburrido No le gusta el agua ni el jabón, pues debilitan su intención Ni el alcohol, ni el gel, ni los guantes, ni las máscaras para toser En un momento pensé que era bueno, porque suspendió la escuela Pero luego me di cuenta que eso daba más tareas Llegó el momento de dar la pelea, si salimos de esto, visitaremos a la abuela Juntos podemos lograrlo, pero ¿cómo? Tenemos a nuestros héroes, enfermeras, médicos y doctores, epidemiólogos e investigadores Ellos irán al frente hasta que el rey se vaya para siempre Mientras tanto, quedémonos en casa, cantando, bailando y riendo En familia, compartiendo Haciendo lo que podemos, juntos esto venceremos Con amor y buenos deseos Y colorín colorado, este cuento me ha encantado ¡Un aplauso al cuento! Poli es mi nombre Poli es mi nombre Gracias por ver el video.